Hola a todos, soy Ryo. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes el ejercicio de la lengua, el cual protege la salud de nuestros vasos sanguíneos, o sea, las arterias y venas, promoviendo la circulación sanguínea. Creo que para algunos este ejercicio se verá un poco disparatado y gracioso, pero es un ejercicio efectivo y súper fácil, y pueden hacerlo en cualquier lugar. Así que inténtenlo viendo este vídeo ahora. Primer ejercicio. Con la boca cerrada, hacemos girar la punta de la lengua 10 veces a la derecha y 10 veces a la izquierda, o sea, así. Esta vez al revés. Este es un set, o sea, 10 veces a la derecha y 10 veces a la izquierda. Un set. Ejecuten 3 sets cada día. Este ejercicio va a promover la circulación sanguínea de la vena lingual, e incluso los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, reduciendo la carga sobre el corazón. El segundo ejercicio es poner la punta de la lengua en el lado trasero de los incisivos superiores. De esta forma, empúquenlo con la punta de la lengua. Así. Sacando la lengua, estirenla lo más que puedan con dirección a su nariz. Esta vez con dirección a su mentón. Esta vez a la derecha. Esta vez a la izquierda. Por último, sacando la lengua, la enrollamos en forma de tubo. Realicen a veces estos 6 vasos. Entonces se mejorará la salud de los vasos sanguíneos. Creo que casi todo el mundo piensa que la grasa, o sea el aceite, es perjudicial para nuestra salud, provocándonos la obesidad. Pero a la vez muchos saben que el aceite de oliva es beneficioso para la salud. Sin embargo, evidentemente hay más aceites buenos para la salud, aparte del aceite de oliva. En este video compartiré con ustedes 4 aceites buenos para nuestra salud. Los cuales ayudan a bajar de peso y limpiar la grasa de vasos sanguíneos, etc. De ser posible, consigan y usen estos aceites en su vida gastronómica. Ahora empiezo. Número 1. Aceite de krill. El aceite de krill se extrae de un minúsculo crustáceo. Muy similar al camarón que se encuentra sobre todo en las aguas frías, la Antártica. Este aceite elimina la grasa en los vasos sanguíneos, así que ayuda a mitigar las enfermedades vasculares, tales como la hipertensión y la hiperlipidemia, etc. No obstante, cuando ingerimos este aceite demasiado, es posible que impida la coagulación de la sangre. Así que deberíamos ingerirlo menos de 2000 miligramos, que es la dosis diaria recomendada. Número 2. Aceite de aguacate. El aguacate está listado por el libro Guinness de los Records, como la fruta más nutritiva de la tierra. Y el aceite de aguacate es un aceite prensado de esta fruta. Es muy rico en el ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, así que es bueno para la salud de vasos sanguíneos. Número 3. Aceite de semillas de calabaza. Es un aceite denso que tiene el color verde oscuro. Es muy rico en las vitaminas A y C, así que fortalece las membranas mucosas y ayuda a cicatrizar las heridas rápidamente. Además, es un aceite rico en ácidos grasos poliinsaturados, así que ayuda a proteger los vasos sanguíneos y prevenir las enfermedades de los adultos. Número 4. Aceite de coco. El aceite de coco ayuda a abarcar los niveles de colesterol y prevenir las enfermedades cerebrovasculares. La razón por la que el aceite de coco es efectivo para prevenir las enfermedades cerebrovasculares es gracias a un ácido graso saturado llamado ácido láurico. El ácido láurico no se encuentra en otros aceites comestibles, tales como el aceite de soca, maíz u oliva. Si no se encuentra exclusivamente en el aceite de coco y el de semillas de palma. Por esta razón, para prevenir las enfermedades cerebrovasculares, es recomendable usar el aceite de coco en lugar de otros aceites. Pero, lo importante es que no debemos ingerirlo excesivamente, ya que este es una clase de aceite también. La ingesta diaria recomendada de aceite de coco es 3 cucharadas al máximo. Y los pacientes de la diabetes lo deberían ingerirlo mucho, ya que algunos expertos insisten que este aceite puede provocar una enfermedad llamada cetoacidosis diabética. Aunque otros expertos insisten que este aceite es bueno para los pacientes de la diabetes. Entonces, ahora les enseño como preparar el jugo. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. Un plátano, 380 ml de leche o leche de soca, una cucharada de aceite de coco y una cucharada de miel a su gusto. Lo único que vamos a hacer es partir todos los ingredientes bien. Tengo un vaso de jugo ya preparado, voy a probarlo. Es muy delicioso. El aroma de aceite de coco y el sabor de plátano se armonizan muy bien. Sin importar el efecto de este jugo, simplemente es muy delicioso. Cuando ingerimos el aceite de coco, descomponiéndose la grasa, se producen los cuerpos cetónicos en nuestro hígado. Anteriormente se creía que la glucosa es el único combustible y nutriente que las células cerebrales utilizaban. Pero un estudio reciente demuestra que los cuerpos cetónicos provenientes del aceite de coco son también un combustible alternativo para las células cerebrales. Por esta razón, el aceite de coco ayuda a prevenir las enfermedades cerebrovasculares, tales como la apoplejía y Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa. Además, no contiene grasas trans y colesterol, que son perjudiciales para el organismo. Hasta ahora hemos averiguado los cuatro aceites buenos para nuestra salud. Creo que algunos de ustedes están sufriendo la hipertensión. Es decir, la alta presión arterial, según estudios, en caso de que ambos padres padezcan la hipertensión, el 80% de sus hijos la padecen también. Y, en caso de que uno de los padres padezca la hipertensión, el 40 o 50% de sus hijos la padecen también. Es decir, la hipertensión es una enfermedad transmisible por herencia. Por esta razón, si sus padres padecen la hipertensión, ustedes deberían examinar en el hospital regularmente, aunque actualmente no tienen ningunos síntomas. Es porque la hipertensión es una enfermedad viedosa por las complicaciones. Además, es una enfermedad crónica que es difícil de curarse completamente, y por eso deben manejarla por toda la vida. Tal vez muchos de ustedes ya saben que la cebolla es beneficiosa para la hipertensión. La cebolla contiene mucho el componente mencionado previamente, llamado quercetina, el cual limpia los desechos y coágulos acumulados en los pasos sanguíneos. Y también tiene efectos anticancerígenos. Lo importante es que el 90% de dicha quercetina se encuentra en la cáscara de cebolla, en vez de la pulpa de la cebolla. Es decir, podemos definir que la cáscara de cebolla contiene la quercetina casi 10 veces más que la pulpa. Además, la cáscara de la cebolla contiene un poderoso antioxidante, llamado flavonoide, el cual protege y limpia los pasos sanguíneos, y mejora la circulación sanguínea. Así que ayuda a mitigar la hipertensión. Por esta razón es muy efectivo hacer y tomar el té de cáscara de cebolla, para mitigar la hipertensión. Desde ahora les explico cómo preparar el té de cáscara de cebolla. La forma de prepararlo es muy sencilla. Primer paso, limpiamos la cáscara de cebolla. La podemos limpiar más perfectamente, usando un poco de vinagre o bicarbonato de sodio. Segundo paso, hervimos 5 gramos de la cáscara de cebolla ya limpiada, en 300 mililitros de agua. Cuando el agua empieza a hervir, vamos a hervirlo 5 minutos más. Ya listo. Es la cantidad por un día. Dividiéndolo en 3 partes. Vamos a tomar 3 veces al día. O sea, después de desayuno, almuerzo y cena. Mediante este vídeo, compartiré con ustedes un té muy efectivo para bajar la presión arterial alta, o sea, la hipertensión. Este té es a base de los datos de la medicina tradicional coreana. Para vencer la hipertensión, las cosas más importantes son el estilo de la vida y los hábitos alimenticios. Entre ellos, especialmente los alimentos que ingerimos a diario, son sumamente importantes. El té que ahora les voy a enseñar a preparar, es de 3 ingredientes naturales, que tienen su propio color. Así que en mi país se llama el té de 3 colores, para bajar la hipertensión. Ahora, tengo un vaso de té ya preparado, en mi mano. Pero creo que ustedes no podrán adivinar qué ingredientes se usaron, solamente viendo el color de este té. Los tres ingredientes son como siguientes. Quenquibre, canela y azufaifa. La canela es una de las especias más antiguas en el mundo. Este ingrediente dulce y un poco picante, tiene la propiedad de calentar nuestro cuerpo, así que promueve la circulación sanguínea. En la medicina tradicional coreana, se usa mucho como un medicamento natural para mejorar la circulación sanguínea, puesto que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos. Especialmente según el estudio reciente, la canela es rica en polipenol, el cual ayuda a limpiar los vasos sanguíneos. Además contiene el potasio abundante, el cual ayuda a eliminar el sodio acumulado en nuestro cuerpo y bajar la presión arterial. Por este motivo podemos considerarla como uno de los mejores ingredientes para bajar la hipertensión. Y según los datos del Instituto de la Medicina en Estados Unidos, se dice que la canela es una de las siete comidas que bajan la hipertensión. En 2017, hubo un experimento realizado por la Asociación Estadosunidense del Corazón, para verificar si la canela tenía el efecto de prevenir las enfermedades cardiovasculares. Para este experimento, a un grupo de ratones, le alimentaron la comida alta en grasa agregando la canela durante 12 semanas. Y a otro grupo de ratones, le alimentaron solamente la comida alta en grasa, sin canela. 12 semanas después, compararon entre los dos grupos y resultaron que el grupo que comió la canela también, pesaba menos y tenía la grasa abdominal más pequeña que el otro grupo. Por este motivo, al ingerir los alimentos altos en grasa, si agregamos la canela o tomamos el té de la canela a la vez, este hábito ayudará a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces, les explico la razón por la que hoy agrego el jengibre y la sufaifa también, para hacer el té. Es porque cuando ingerimos estos tres ingredientes juntos, tienen un efecto similar a la medicina profesional. O sea, la medicina basada en prescripción, para curar la hipertensión. La sufaifa tiene un efecto de normalizar el ritmo cardíaco rápido y ayuda a reforzar la función del corazón y calmar nuestro corazón. Así que es muy efectiva para mitigar el trastorno de la ira y el insomnio por estrés. Espero que ustedes puedan conseguirla en el mercado de sus países. Pero si es imposible, por supuesto pueden omitirla a su faifa. En este caso, solo preparen la canela y el jengibre, aunque se reducirá el efecto medicinal. Por otro lado, el jengibre tiene un efecto de evitar la formación de coágulos. Por este motivo, estos tres ingredientes son el trío fantástico para hacer un té que baja la presión arterial. Desde ahora, les enseño cómo preparar el té. De primero, preparamos 15 gramos de canela, 10 gramos de jengibre y 5 gramos de a su faifa ya limpiados. O sea, 15 gramos de la canela cortada en trozos, 10 gramos del jengibre cortado en rebanadas y 5 gramos de la a su faifa rascada en trozos. El segundo paso es poner estos tres ingredientes en una olla y echamos un litro de agua. Luego, los hervimos a medio fuego durante 30 minutos. Luego, colamos para obtener el té puro y agregamos una o dos cucharaditas de miel a su gusto. Ahora les explico lo que debemos cuidar al tomar este té. Como les dije un poco antes, la canela es un ingrediente que tiene propiedades calientes cuando se encuentra con nuestro cuerpo. Por esta razón, las personas que emanan mucho calor en su cuerpo deberían tomar solamente una taza de este té al día. Pero en el caso de las demás personas, es mejor tomar dos tazas al día. O sea, una taza después de desayunar y la otra después de cenar. Entonces ahora voy a probar una taza de este té. Es un poco dulce debido a la miel y a su faifa y no tiene mucho sabor picante. Creo que este té es delicioso para ser una medicina. Después de hacer este té, el resto lo pueden almacenar en el refrigerador. En este vídeo compartiré con ustedes la ensalada de tres ingredientes naturales que tienen su propio color distinto. Esta es la ensalada de tres colores. Mejor dicho, la de tres ingredientes. Tiene una pinta bonita, ¿no? Desde ahora les enseñaré qué ingredientes se usaron para hacer esta ensalada. Y cómo prepararla. Y por qué esta ensalada es efectiva para bajar la presión arterial alta. En el primer lugar, les enseño los tres ingredientes para la ensalada. Creo que todos son los que ustedes también pueden comprar fácilmente en el supermercado de su país. Los tres son como siguientes. Zanahoria, manzana y perenquena. Se ven bonitas por sus colores distintos, ¿no? En estos colores respectivamente distintos, hay un secreto especial que se llama phytochemical. O sea, en español, phytoquímico. El phytoquímico significa las sustancias que las plantas mismas producen para protegerse de los insectos taníños. Además, cuando nosotros humanos los ingerimos, este funciona como un poderoso antioxidante en nuestro cuerpo. Color anaranjado de zanahoria es del phytoquímico llamado betacaroteno. Color rojo de manzana es del phytoquímico llamado licopeno, el cual se encuentra en tomates también. Color violeta de berenjena es del phytoquímico llamado antocianina. Estos tres phytoquímicos ayudan a neutralizar y controlar el oxígeno activo que está en vasos sanguíneos. Y promueven la eliminación de residuos en vasos sanguíneos, así que contribuyen a mantener la salud de vasos sanguíneos. Lo importante es que los fitoquímicos de estos tres ingredientes se ubican en cáscaras que tienen colores. Así que les recomiendo que los coman sin quitar las cáscaras. Entonces, ahora les enseño cómo preparar la ensalada. Lo primero que vamos a hacer es cortar la berenjena en rodajas. Y asarla en una sartén sin aceite hasta que se dore. Y dejarla un rato para enfriarla. Luego, cortar una cantidad apropiada de manzana y zanahoria en phytoquímica. Sin quitar la cáscara. Y ponerlas en un recipiente. Esta vez vamos a hacer el aderezo usando la mandarina. Creo que en sus países es difícil comprarla. En este caso ustedes pueden usar la mitad de una naranja en lugar de mandarina. La única diferencia es que la mandarina es más dulce, mientras que la naranja es más agridulce. A la licuadora, agregamos dos mandarinas, una cucharada de miel, media cucharada de vinagre y zumo de limón respectivamente. Y batimos bien. Ya está listo el aderezo. Luego, mezclamos bien la manzana y zanahoria cortadas con el aderezo. Y poner esta mezcla sobre la berenjena asada. Es la ensalada ya preparada. Voy a probarla. Me gusta la textura crujiente de zanahoria y manzana. Y la textura suave de berenjena. Y estas texturas se combinan bien con el sabor agridulce del aderezo. Es más deliciosa que la medicina. Bueno, hasta aquí. Les he enseñado un té y una ensalada muy efectivos. Para bajar la presión arterial. Esperando que ustedes intenten prepararlos en hogar fácilmente. Si les ayudó este video, por favor pulsa el botón de me gusta. Y comparte este video en redes sociales. Y suscríbete a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chau. Chau. Gracias por ver el video.